4, 40 segundos y te garcho de nuevo no importa me entendes yo nunca te tumbe miedo lo peor de todo te digo con vos yo no reniego porque de un solo golpe te voy a tumbar de nuevo tu ego y yo quiero en grandes vueltas a la pregunta pero claro con esto tengo ironía porque en realidad siempre tu pregunta no tiene respuesta yo los mato los dos los vi anoche en una epifanía y sigo acá enfrente son dos voces dale a ver que me tiran los haters porque son los que hablan por detrás y cuando están de frentes ¡Nada! ¡CAMBIO! 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 Te voy a demostrar lo que es el nivel de Santoto este es pasanier y sos un chupachoto vos no me ganás porque yo siempre te la coto me viste en una epifanía y vos siempre miras mi foto vamos a hacerlo así ves que vos no podes ni rimar es por eso que yo en el vila la rima la voy a encajar a este flow que tengo vos nunca lo vas igualar es la todo lo de afuera lo quieres panear hey ¿qué te pasa? ves que yo de la coto no vos a joder con el nivel de Santoto ya me lo dije ves que tu rostro queda roto vos salí corriendo búscalo lejos y anda a pedir otra foto ves con todos los clavos ñero ¿qué te pasa? yo estoy con mi ñero tomando un vino en la plaza ¡CAMBIO! el baño ay vos fijate quiero venir con estos chaco compitos que se me sube el ego se te sube cuando te fumé un pasito pelotudo entiendes como vengo y lo derrito solamente que vengo y a los bobitos se lo mato de a poquito Solamente es normal que no me conmueva Lamentablemente después de la compi tengo dos gorras nuevas Repajero, porque están re regalados Y encima este pelotudo, más pelotudo que el de al lado Re boludo, por eso vengo y le improviso No importa si yo vengo y con esto siempre te abro la puerta No pido permiso, capaz que este quiso y lo fue sumiso Pero yo, para mí matarte a vos, Rafaela, se me pasa sencillo Porque no importa si me ganaste una o dos veces El tema es que sin el tiempo uno crece Sabes que pasa que este no se merece lo que se merece Porque nunca tuviste progreso en estos varios meses El negro con esto vengo y soy como un pez Porque me parece vos rapeas una vez al mes Te organizas una compa pero no crees Porque querés lo que querés pero nunca lo tenés ¡Tiempo! El que está encargado del tiempo que pesta atención Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Entre los 3 Sí, eso mío ¿Vos tomas el tiempo? Sí, pero no puedo hacer mi costa Dale, dale Vamos, agite, locos Solamente que vene con esto se hace una hermano ¿Entendés? Con eso va profano Solamente no digo que gano Sino que a dos grandotes boludos le gana este enano ¿Qué pasa, hermana? Vos sos una puta ¿Sabes qué pasa? Después de esto te haces mi recluta Pero estás reputa y te vas para la basura Porque no tuviste nada y te la contaste que tenés cultura Toca la banda si vos querés pardear Yo solamente vengo acá para disfrutar Lo que vos no podés hacer yo ya lo hice y lo pude pasar Mientras que otro boludo en la vida quiere progresar Tengo el elemento perfecto para rapear Vos tenés una conversación conmigo al delirar Porque me parece nunca vas a flashar Porque este es nuestro esfuerzo ¡Cambio! Ey, tenés hambre, anda, comete vos un pancho Que me querés joder a mí, ves que sos un pancho Querés las piñas, sí, yo te meto un gancho Ese enano no crece de alto, él crece de ancho Vamos a ser los piolas, ves que sos una nena Querés rapear contra mí para vos es un problema Es por eso que te llora y siempre va dando pena Voy 200, me siento en el Dakar, 200 en la arena No tengo problema, sí a mil por hora Por eso Lito rima y lo hace a toda hora Es por eso que no podés joder con mis hermanos Yo rapeo una vez a la semana, vengo el fin de igual te gano ¿Qué te pasa? Vos tenés con mi Aníbal Pachano Por eso que no tenés facha, vos mi hermano ¿Qué pasa, nena? No ves que esto es un problema Querés tener mi facha, yo te presto mi cadena ¡Cambio! Me prestas la cadena, por favor Con esta candena finas tu condena Entonces me entendés que yo tengo finas femas Y con esto, mis quemas son las que te duelan No, tranquilo, porque con esto no se va de agua Ay, me trabo, pero esto no se entabla Vos vas a 180 por la arena Pero sos el que con un charco de agua frena Cagón, me entendés, yo salto el camino Y vos me venís a hablar a mí de mis amigos Porque lo peor es que yo estoy demente No tengo cultura, tengo a mis ranchos que están siempre Entonces me acompañan hasta afuera No pueden, nene, porque esto es lo que quema A estos dos, mi experiencia les quema Y les duele que les ganen la casa Es un problema ¡Aplausos! ¡Vamos a la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Pásale hito! ¡Pásale hito! ¡Pox, vení un segundo! ¡Men!